Yucatán se convierte en la primera región en toda Latinoamérica que hará uso de lo último en tecnología digital en la instalación de audio modes y cámaras trampa en la reserva de Tzilam de Bravo a través de la Tech for Nature, alianza que presentaron el gobernador Mauricio Avila-Dosal y la oficial lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Nadine Selim, y el vicepresidente de Huawei Latinoamérica y director de la junta de esta firma en México, Wacky Wu, dentro del trabajo en equipo para la conservación del medio ambiente y los animales e impulsar una economía verde. A través de esta estrategia se busca generar datos y desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que a través de la Universidad Politécnica Nacional Rainforest Connection permitirá un mejor monitoreo de las especies, mientras que la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal podrá integrar planes de protección del entorno. Otras instituciones también podrán aprovechar y emplear esta información para avanzar en estrategias conjuntas en la materia, por lo que se destacó que este proyecto será un parteaguas con el potencial de posicionar a la Reserva Estatal Tzilam en la lista verde de la UICN para áreas protegidas, lo cual respaldaría las buenas prácticas implementadas y la gobernanza a nivel global. Tech for Nature México puso a disposición 15 cámaras trampa y 70 Oreo mods. La entidad se une a este proyecto multisensorial, de manera que las y los estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos, pues se integrarán 50 alumnos de las ingenierías de datos en robótica computacional y sistemas embébidos. Por su parte, Nadine Selim indicó que con la participación de la entidad, México se une a la lista de cinco países que realizan este importante esfuerzo junto con España, China, Suiza y la isla Mauricio en África. Noticias Teleplay.